Muchas gracias María por el reporte del tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Para usted, si está a punto de salir de su vivienda, por favor, tómelo en cuenta. También tenga muchísima precaución y muchísima paciencia, porque es hora pico y varias áreas se encuentran sumamente congestionadas. Pero es momento de cambiar totalmente de tema. Y vamos a hablar de un caso que ha afectado directamente a la sociedad guatemalteca, que tiene indignados a varios ciudadanos. Estamos hablando del caso Ixpisa, y vamos a hablar específicamente de las acusaciones que se dieron en la audiencia de primera declaración. Para ello, le damos la bienvenida a Miguel Ángel Lucas, que es ex miembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y también a Zulma Calderón, jefa de supervisión hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenidos a Noticias a las 7 AM. Buenos días, señor. Muchas gracias. Buenos días al público en general. Buenos días, señor. No pasa, no pasa. Cuéntenos desde su experiencia. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Y para mí es un gusto venir y explicar a ustedes y a la población en general cómo es el modo de operar en la Junta Directiva del Seguro Social. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que hay un... se debe nombrar una comisión de licitación. La comisión de licitación, para nombrar esa comisión de licitación, es que la administración debe presentar a Junta Directiva un listado, por lo menos así operada mientras yo estuve. Yo fui muy cuidadoso de ese tipo de cosas porque, en primer lugar, llegué al instituto en una situación crítica cuando fue el desfalco del 2003. Yo llegué posteriormente. Y en ese entonces, entonces había que cuidarse muchísimo las espaldas. Y yo fui prácticamente a ver cómo se enderezaba la situación de licitación. Y entonces, si nos concretamos al nombramiento de las comisiones de licitación, entonces la administración debe pasarle un listado a la Junta Directiva para que sea Junta Directiva quien elija de ese listado a cuántos. Si son cinco, son seis, pero yo por lo menos pedía que presentaran doce. Y para que no se tuviera el problema ese de que los hagan nombrar por cuello, porque saber qué intereses se mueven, yo pedí que se pusiera una tómbola. Y se metían las doce pelotitas a la tómbola y eso permitía que entonces saliera al azar. Pero antes de eso se pedían los expedientes, los doce expedientes de las personas candidatas a las comisiones de licitación para que ver si efectivamente llenaban los requisitos. Fue muy dura la discusión de ese tema, fue muy discutido. Yo varias veces tuve que oponerme, digamos, a los procedimientos porque la discusión era, es que la gente que se nombra debe saber únicamente el procedimiento, no de conocer el producto que se va a adquirir. Yo me opuse muchas veces a eso, porque lo que pasa es que yo soy el criterio que la gente debe saber las dos cosas. Pero vemos cómo se han dado manifestaciones a favor específicamente de las enfermeras, quienes también fueron ligadas al proceso en este caso de Ixpisa. Pero lo que daban a conocer estos manifestantes es que incluso se les da una carta si ellas se niegan a conocer este proceso o a participar de esta junta. ¿Es esto cierto? Mire, hay que recordar que todos los trabajadores están bajo la administración de la gerencia. ¿Pero sí se les sanciona si ellos no quieren conocer o ser parte de esta junta? Fíjese que a mí no me consta si en algún momento se les sanciona o no se les sanciona. Lo que sí es cierto es que desafortunadamente en el periodo en el que yo estuve, yo creo que si no aceptaban ser miembros de las comisiones de licitación, podían tener problemas con recursos humanos. Ahora también hay que tomar en cuenta que nadie está obligado a hacer cosas que estén fuera de la ley. Yo puedo tener interés en mi trabajo, pero si me están obligando a hacer algo que yo sé que es ilegal, no estoy obligado a hacerlo. Y por eso no debería de ser perseguido. Pasamos ahora con la señora Calderón. Ella es jefa de supervisión hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Señora Calderón, ustedes, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos había emitido ya un pronunciamiento de que esto estaba vulnerando los derechos de los pacientes. ¿Ustedes en algún momento tocaron las puertas de esta junta directiva hoy en prisión preventiva? ¿Les hicieron saber que se estaban vulnerando los derechos y qué respuesta le tiene? Sí, el caso en la institución del Procurador se comenzó a conocer a partir del 4 de diciembre del año pasado. A partir de esa fecha se comenzaron a hacer las diligencias correspondientes. Dentro de ellas, después de los primeros monitoreos y supervisiones que hicimos al tema, emitimos las recomendaciones, las cuales fueron entregadas a la junta directiva del ICS y a todas las personas que estaban involucradas, porque hay que recordar que el responsable, o sea, se dice el ICS en general, la institución, pero la unidad responsable de la atención a los pacientes es el ICS de la autonomía. Entonces, se les mandó copia de las recomendaciones a PISA, al ICS de autonomía y a las altas autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Era de tal forma que esa situación de la no respuesta, el no cumplimiento a las recomendaciones que se habían emitido a través de la institución, era de las situaciones más alarmantes porque los casos se seguían presentando y las denuncias seguían llegando. Señora Zulma, vemos cómo las 17 personas que fueron detenidas y que fueron ligadas al proceso han sido en su mayoría por fraude y algunas de ellas por asociación ilícita. Pero en las escuchas telefónicas que se mostraron, claramente se violenta el derecho a la salud de las personas que se vieron afectadas por este caso ICS-PISA. ¿Qué debería de pasar en este caso? Porque vemos que, como le mencionaba, fueron ligados a procesos por fraude y por asociación ilícita, más no se toca esta violencia que se da en contra de estas personas por negarles el derecho a la salud. Sí, mire, se ha hablado también mucho del tema de la situación del contrato, que creo que es la parte legal que en este momento se está tocando. Sin embargo, también es necesario mencionar que aunque el contrato hubiese cumplido con toda la parte legal que la ley de Guatemala indica, la resolución del procurador hubiese sido exactamente la misma, porque la violación del derecho a la salud y a la vida se seguía dando, toda vez que se demostró que la calidad del servicio que estaba prestando dicha empresa no era la oportuna y la que debería de recibir el tipo de pacientes que estaban tratando. Ahora bien, hablando un poco del tema este de la junta directiva, había un editorial de la hora de la semana pasada que hacía referencia a todo esto y palabras más, palabras menos, la idea era que no solo era de ir a levantar la mano y ya. Aquí hay una firma que avaló ese contrato y por eso están ligados a procesos los miembros de la junta directiva. ¿Realmente se llega a estas sesiones? ¿No se llega? ¿Llegan solo a cobrar dietas? ¿Cobran las dietas y no llegan? ¿Cómo es el procedimiento en estas reuniones? No, sí se llega, porque acordémonos de que conformidad con la ley orgánica del ICCS, la dieta se paga si se llega. Si no se llega, no se paga. O sea, recordémonos el procedimiento de pago de dietas. Entonces, obviamente ningún director falta a la sesión porque si no, no llegan, no le pagan la dieta a la ley. ¿Y de cuánto es la dieta? Pues mire, ahorita debe estar entre 1500 y 1800 la dieta. Yo no sé exactamente porque acuerden que yo salí en el 2011. Mi periodo terminó en el 2011. Ahora, su pregunta concreta, ¿qué es lo que se llega a hacer? Mire, depende mucho de la dinámica de la junta directiva y la dinámica de los directores. Pero yo, por ejemplo, exigía que a mí me mandaran los documentos mínimo con dos días de anticipación porque son muchísimos los documentos. Cada expediente de licitación es un expediente grande, ¿verdad? Entonces, uno debe tomarse la ocupación y la responsabilidad de leerse todo ese expediente. No es fácil. Pero yo, en mi calidad de miembro de junta directiva, yo sí me los leía. Yo varias veces voté varios procesos porque veía que no iba o no iba completo el expediente o no llenaba los requisitos legales o la empresa. O muchas veces eran empresas de cartón, pues. Entonces, yo varias veces le dije a la Gerencia, mire ese expediente, si lo mete a junta directiva, ¿qué o lo voy a votar? O yo voy a votar en contra. Yo muchas veces me puedo dar el lujo de decir que yo fui uno de los directores que más razonó su voto contra lo que me dijeran. Y, Ángel, pero la junta directiva no solo tiene la obligación de conocer o de firmar a favor, de razonar el voto, sino que tienen que velar también por el cumplimiento, ¿verdad? Por el cumplimiento de lo que se está contratando. Y en esta ocasión vemos que parte de lo que se dio dentro de este tema y de la gravedad que incluso personas perdieron la vida fue porque no se veló por un cumplimiento adecuado del contrato que se estaba solicitando. ¿No lo considera así? Mire, hay mecanismos para que acorde... Yo no quiero ni culpar ni exculpar a nadie aquí porque no estoy para eso ni nada por el estilo. Pero digamos, primero hay un problema con la junta directiva porque la junta directiva es ex oficio. Todos llegan ex oficio. O sea, todos tienen su puesto de trabajo y cada quien llega exclusivamente a la sesión. Pero hay procedimientos que se deben perseguir. Por ejemplo, hay una auditoría médica. Yo le preguntaría en estos momentos qué hizo la auditoría médica en esto, ¿verdad? Porque la auditoría médica, al determinar que habían problemas, debió de haber informado a la gerencia y la gerencia de la junta directiva. Entonces, yo no puedo decir la auditoría médica cumplió o no cumplió porque yo no conozco ese expediente, digamos. Pero yo creo que ahora el procedimiento legal va a permitir determinar si efectivamente cada quien jugó el papel, el rol que le corresponde. Salvo que la auditoría médica no esté funcionando. Ahora bien, en el pronunciamiento que hace la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, ¿se entra a valorar y a calificar todo este, digamos, entremaño legal de la junta directiva? ¿O solo se entró a valorar las repercusiones en los pacientes? Le pregunto esto porque escuchando ayer a la jueza, en su resolución la jueza decía que la junta directiva pudo improbar este contrato y no lo hizo. ¿La oficina entró a calificar eso? Sí, de hecho, el expediente en la institución del Procurador se aperturó a raíz de la denuncia de la empresa que había perdido la licitación. Es decir, el 5 de diciembre la empresa presenta su denuncia, la que había perdido la licitación, y el 6 de diciembre la empresa que había ganado llega a presentar sus pruebas a la institución. El expediente se abrió como un asunto administrativo porque fue hasta más o menos el 15 de enero que PISA comenzó a atender a los pacientes. Posteriormente se vino desarrollando el escenario tal y como ya lo conocemos. Dentro de ese punto, tal vez lo más relevante, como bien hacía mención el caballero, es de que parte de la investigación también fue pedirle al ICS un informe de cómo estaba la situación, como ellos lo habían visto desde el punto de vista de sus supervisiones, porque se les solicitó un informe circunstanciado. Sin embargo, los informes que el ICS entregó a la institución del Procurador en un expediente que tiene más de mil hojas que tenemos en la institución no tenían nada que ver con lo que nosotros como institución habíamos supervisado. Parecían dos hospitales totalmente diferentes cuando las supervisiones se habían hecho con ocho días de diferencia. Entonces, todo eso forma parte de la investigación y sí el expediente empezó como una situación administrativa, toda vez que en el mismo contrato decía que la empresa que le iba a dar la atención a los pacientes debía de tener equipo, personal médico e infraestructura. Y en la primera visita, pues, pudimos constatar que ninguna de las tres situaciones se daban. Entonces, fue una investigación paralela, tanto del punto de vista administrativo como de la calidad de la atención que se le brindó a los pacientes. Miguel Ángel, brevemente, usted como exmembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, me gustaría que nos ofreciera una postura personal de lo que está pasando en este momento a lo interno del ICS, que vemos que se están pronunciando a favor de estas dos personas, específicamente de las enfermeras, quienes ellos aseguran son personas honorables y no deberían de haber sido ligadas a este proceso. ¿Qué considera usted? ¿Usted consideraría que es prudente que se sigan dando este tipo de manifestaciones o que se deje a los tribunales para que sin ninguna presión puedan tomar la decisión? En primer lugar, hay que reconocer que el derecho a la libre expresión es un principio constitucional. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de decir lo que creemos y lo que consideramos y no por eso debemos de ser perseguidos. Yo dejo claro eso. Lo otro es que yo creo que debe de haber una investigación profunda de lo que ha pasado históricamente con el Seguro Social. Yo creo que debe acabar con las estructuras que le han hecho muchísimo daño al Seguro Social. Y para ello es prudente y necesario que el Ministerio Público haga una investigación objetivo y que los que tengan responsabilidad penal con eso que sean procesados. Y por eso yo creo que los ciudadanos no debemos de generar una presión para que no se ejerza. Yo creo que como ciudadanos cuatemaltecos y cotizantes al Ix, nuestra obligación es que nuestros recursos sean bien utilizados. Ahora, lo que se debe tener el sumo cuidado, yo ahí hago un llamado, digamos, es que la pita no se rompa por el lado más delgado. Y que se estén llevando a los que pueden tener menos grados de responsabilidad, sino que sean procesados los que realmente salen beneficiados con este tipo de contratos. Ahora bien, la CICIG y la Fiscalía General hacen toda esta investigación argumentando que estos señores, la Junta Directiva y los que negociaron este contrato, el hijo de la magistrada Blanca Stalin, cobraban entre un 15 y 25 por ciento por el monto total del contrato. Estamos hablando de 14 millones de dólares. Esto era un secreto a voces. No estamos diciendo que en este caso concreto las investigaciones tienen que arrojar si esto era cierto o no. Pero, ¿qué tan frecuente es que una empresa se acerque a los miembros de la Junta Directiva y le digan, mire, denos el contrato y por ahí... ¿qué tan frecuente es esto? No se puede hacer. O sea, directamente no se puede hacer. O sea, pues indirectamente uno no sabe quiénes pueden estar detrás de esas presiones. Yo le puedo contar mi experiencia dentro de la Junta Directiva. Yo muchas veces cuestioné procedimientos que no iban correctos. ¿A usted nunca le ofrecieron alguna comisión? No. A mí personalmente nunca me ofrecieron. Y si me hubieran ofrecido hubiera sido difícil porque yo afortunadamente llegué con una solvencia al Seguro Social porque fui nombrado por todos los sindicatos y siempre me di el lujo de decir yo vengo a representar a los dueños del Seguro Social porque yo considero que los dueños del Seguro Social son todos los trabajadores que cotizamos. Porque cada uno de nosotros, ustedes y yo y todos, pagamos una contribución. ¿Y eso nos da el derecho? Yo siento y creo que el representante de los trabajadores es el que más cuidadoso debe ser en el Seguro Social porque es el que representa los intereses de los más dolidos, de los más sentidos, los que hacen cola, los que sufren, los que necesitan la atención médica, los que necesitan los servicios del Seguro Social. Pero hay que tener solvencia para hacerlo. Porque si uno tiene la cola machucada, no se puede. Entonces, por eso es que los representantes de los miembros de Junta Directiva deben ser muy cuidadosos de no caer en esas trampas. Yo creo que hacerlo directamente a un miembro de Junta Directiva a mí no me consa, pero sí me consa que a veces los procedimientos van malos. Y obviamente a mí varias veces me dijeron, mira vos te opones a todo. ¿Cuando un procedimiento va malo, específicamente de qué se trata? Porque no va bien, no va completo a la papelería, porque a las personas que se nombran no son idóneas. Yo quiero resumir esto. Sé que no tenemos mucho tiempo porque el tiempo al aire es caro, pero uno es el nombramiento de la Junta de licitación, otro es la adjudicación, y la adjudicación primero adjudica la Comisión de licitación, la gerencia pasa eso a Junta Directiva para que Junta Directiva apruebe o impruebe. Ahí sí hay grave responsabilidad. Yo desde el momento en que decía apruebo eso, yo estaba consciente de la grave responsabilidad que llevaba. Por eso tenía el sumo cuidado. Y decía, ¿qué pasa sin pruebo? Sin pruebo le cae una multa a la Junta Directiva, pero en todo caso decía, ¿es mejor que paguemos la multa? Y no que porque este procedimiento viene mal, lo tengamos que pagar en esa bolsa. Acordémonos que la ley orgánica del ICS dice que cada miembro de la Junta Directiva paga con sus propios bienes los daños que se le provocan al Seguro Social. Bueno, solo brevemente ya vamos a finalizar. Señora Calderón, quisiera que nos comentara una idea final. Va a la oficina del procurador a darle acompañamiento a partir de ahora a todo este proceso. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Qué pasa con ese contrato? ¿Quién le está dando servicio a los pacientes renales ahorita en Alex? Bueno, nosotros es importante que aclaremos que aunque la resolución haya sido emitida, el caso sigue abierto, los expedientes se siguen acumulando. De hecho, el día de ayer estuvimos haciendo un monitoreo en Alex de zona 9, donde logramos encontrar 32 pacientes que todavía están siendo tratados con peritonitis. De igual forma, se está verificando la forma en que están siendo trasladados de una empresa a otra los pacientes. Se están citando alrededor de 40 a través de Alex de autonomía y se les está haciendo el cambio de línea. Ya están siendo atendidos por la otra empresa. El caso no se ha abandonado. El caso permanece abierto y se le va a dar el acompañamiento necesario hasta que el último paciente de peritonitis sea dado de alta en el Alex de zona 9. Por otro lado, también es importante que todas las empresas que prestan servicios contratados a través de Alex sepan que nosotros vamos a seguir vigilantes, de todos los procesos, a la empresa que le está dando el servicio a los pacientes nuevamente, también decirles que si ya su calidad de atención era buena, pues esperamos que ahora sea excelente y que a todos los demás que prestan servicios contratados a Alex vamos a estar monitoreando porque igual está la situación de los pacientes oncológicos, de los pacientes que van a servicios contratados para radiografías, tomografías, etc. Esta es una investigación. Nosotros de forma paralela llevamos muchas, ¿verdad? No solo dentro del Seguro Social, sino dentro del Ministerio de Salud Pública. Muchísimas gracias, gracias Ulma Calderón, gracias Miguel Ángel Lucas por acompañarnos en Noticias a las 7 AM. Vamos entonces a cómo este tema continúa. Ya ayer se emitió sentencia, esto en una maratónica audiencia por parte de la juez que decidió dar por finalizado el mismo día esta primera audiencia. Enviados a prisión 17 personas y de eso mismo nosotros le preguntamos en las redes sociales qué opina sobre el envío que se da a Juan de Dios Rodríguez al cuartel Matamoros y a las dos enfermeras a Santa Teresa. Por favor, esperamos sus comentarios. Así es. Vamos entonces a una pausa y luego más información de su interés en Noticias a las 7 AM. ¡Gracias!